Bueno, buenas tardes al pueblo venezolano, como usted lo indicaba. Es parte de ese mismo proceso de paz, en ese marco de esa conversación. El presidente Nicolás Maduro nos convocó a conversar con las líneas aéreas. Aquí tenemos una buena parte de esa representación de nuestras líneas aéreas. Está Conviasa, está Láser. Adelante, por favor, pasen. Está Conviasa, Aeropostar, Láser, Rutaca. Está Santa Bárbara también. Y nosotros tenemos que informarle a todo el pueblo venezolano con mucha responsabilidad y también sumamente contento y satisfecho de lo que hoy nosotros estamos viendo acá. Nosotros, en el día de ayer, yo le informaba al presidente Nicolás Maduro, como él lo informaba a través del encuentro con los campesinos, se movilizaron más de 6.400 personas hacia el exterior. Los vuelos estaban totalmente copados. La información que nosotros manejamos es que la boletería está totalmente vendida hacia el exterior y también para los destinos nacionales. Solamente para darle algunas cifras, el porcentaje de movilización para la línea aérea bandera Conviasa para esta temporada vacacional, que prácticamente comienza el día de hoy, es un 89% de crecimiento. O sea, vamos a movilizar, se van a movilizar 22.390 pasajeros adicionales a la temporada anterior. El año pasado, en vuelos nacionales, se movilizaron 21.456 pasajeros por la línea aérea Conviasa. Este año se van a movilizar 39.886 pasajeros. En los vuelos internacionales solamente de Conviasa, se movilizaron el año pasado solamente 3.768. Se van a movilizar el doble, 7.728 pasajeros. Solamente tomando en consideración la línea aérea Bandera de Venezuela, que es Conviasa Aeropostal, también tiene un incremento importante de 8.7% con respecto a la temporada anterior. El año pasado movilizaron en destinos nacionales 22.000 pasajeros. Este año van a movilizar un poco más de 31.000 pasajeros. Lo mismo pasa con, para que vean algunas cifras aquí, de la movilización a través del aeropuerto internacional de Maiketía. Se movilizaron el año pasado, en esta temporada, en vuelos nacionales, 114.000 pasajeros. Esta temporada se van a movilizar 120.985 pasajeros. En vuelos internacionales, 78.712, este año 82.688, para un crecimiento del 5.29%. También en los principales aeropuertos hay una proyección de movilización en crecimiento. En el Santiago Mariño se movilizaron el año pasado 46.182 pasajeros. Este año se van a movilizar 54.495. En el aeropuerto José Antonio Azuati, ubicado en Barcelona, se movilizaron el año pasado 16.663 y este año 20.000 pasajeros. Por otra parte, en el tema de la movilización de pasajeros por la línea con ferry, el año pasado se movilizaron 17.880 personas. No es un secreto para nadie la adquisición de tres nuevos ferries que van a permitir movilizar 25.600 pasajeros. Y hay que tomar en consideración y recordarle a todo el país que está disponible, que no estaba disponible el año pasado, la ruta fija desde La Guaira hasta la isla de Margarita. Entonces, en total, con las líneas navieras privadas y la nuestra con ferry, estamos movilizando 59.568 pasajeros de tierra firme hacia la isla de Margarita. Lo que les quiero indicar es que el gobierno nacional, en el tema de la pacificación, y por la necesidad que tienen todos los seres humanos, especialmente los venezolanos, en un gobierno socialista, da todas las condiciones para que todos nuestros venezolanos, especialmente los niños en esta época de carnaval, tengan la disponibilidad para disfrutar y recrearse en destinos turísticos los mejores del mundo. Esa es la información que nosotros tenemos que dar del Ministerio de Transporte Acuático. Se han tomado todas las medidas de seguridad en puertos y aeropuertos para garantizar el disfrute de las vacaciones. Se ha coordinado con gobernaciones del Estado, con el Ministerio Interior de Justicia, y hay actividades programadas en coordinación con el Ministerio del Turismo. Bueno, si no hay más ninguna información... ¿Puede repetir el total de pacaderos que estima que se movilicen en estos actos de carnaval? Bueno, vamos a decirle que, tomando como referencia el aeropuerto internacional de Maiketía, que es el principal aeropuerto del país, hablamos que se van a movilizar en vuelos nacionales 120.985 pasajeros y en vuelos internacionales 82.668. Cuando hablamos del tema marítimo, estamos hablando que desde Tierra Firme hacia la isla de Margarita 59.568 pasajeros. Esas son las cifras y hay que señalar que hay un crecimiento en la movilización desde el aeropuerto de Maiketía de 5.68% y un poco más en los principales aeropuertos como el Santiago Mariño, el José Antonio Anzuategui, la Chinita. Y bueno, la movilización está garantizada con toda la seguridad y haya actividades recreacionales en coordinación por las gobernaciones y el Ministerio del Turismo. Ok, mi amigo, esas eran las palabras.